¿Qué problemas tiene León? ¿Qué problemas tiene Grupo Pachuca? ¿Y qué problemas tiene la FIFA en estos momentos? Vamos por partes. Primero la Liga MX tendrá que poner un alto a lo que ayer fue un partido digno de una liga bananera. Bananera. Porque en el Estadio León se fue a la luz y como el señor Hernández, el señor Curro Hernández, es bastante inútil, permitió que se jugara a media luz el final del partido, a media luz, como si estuvieran en una escena romántica, leoneses y mazatlecos. Después le marcó dos penales inexistentes, ¿no? Querían que ganara el León forzosamente. Lo del Curro Hernández es verdaderamente grotesco. Pero bueno, ese es problema del Curro Hernández después de la desaprovechada situación que tuvo León al fallar los dos penales. Pero después vino los cánticos de puto para Hugo González. Y después no nada más eso. Este no es un portero, esto es una... De cabareo. Gigantescos gritos que se escucharon en el Estadio León. Así como a México lo han multado 52.400 veces por esa situación en el Estadio Azteca y a la Tresión Mica y a este gol, aquí tienen que hacerlo igual, ¿eh? Aquí tienen que hacerlo igual. Y no nada más eso. Le aventaron monedas a Hugo González y le pegaron en la cabeza. De traer el estadio, tendrán que vetarlo, ¿no? Tendrán que hacer acciones inmediatas. Si están averiguando todo lo que pasó con Alebrijes, si están haciendo de una buena manera, si reconocen todo este tipo de cosas, también tendrán que ver lo que pasó en el Estadio León. Y después, acaba de salir el artículo... Perdón, el reglamento de competencia para el Mundial de Clubes. Lugar donde estará el equipo de León y el equipo de Pachuca. Y ya en Infantino, que se le ha pasado faroleando el Mundial de Clubes, porque no ha hecho otra cosa más que farolear el Mundial de Clubes, aunque no quieran ir los grandes de Europa, dicen que es una reverenda tortería. En este reglamento, en el capítulo cuarto, donde vienen procedimientos, etc., el artículo 10, habla sobre la propiedad de varios clubes. Ningún club participante de la competencia podrá tener de manera directa o indirecta valores, acciones de ningún otro club participante de la competición. Ser miembro de otro club participante de la competición. Y así, el reglamento lo estaremos analizando y lo estaremos poniendo un poco más adelante. Es decir, no se permite la multipropiedad en el Mundial de Clubes. Y aquí hay multipropiedad. ¿Qué va a hacer la FIFA? Va a eliminar a León, va a eliminar al Pachuca, los va a dejar, se van a hacer de la vista gorda, se van a pasar el reglamento por el arco del triunfo, ¿Cómo saldrán los martes? Si no, pero es que uno es de, yo se lo heredé a mi hijo, y el otro se lo heredé de quién sabe qué y quién sabe cuánto. Pues yo creo que también, así como están investigando las apuestas y los malos manejos de un equipo de fútbol como Alebrijes, tendrían que investigar. Y tendrían que ser claros en esto. Hoy no podrían participar Pachuca y León en el Mundial de Clubes. Ay, infantil. Ay, infantil. Se te va a ir ese Mundial de las manos. Iniciamos Reacción en Cadena.